Zorra con China Pulo sucio, entertainment Como dicen los perros Soy un peche perro Te meto el dedo Te lo meto el dedo Te saco el dedo Mami Yo te cojo, te la meto loco Te escopo el tonto Te la dejo rojo Eres especial, te gusta a nadie Eres nacional, se me eres pasión Y yo de Guajaca Ella es una artesanía Es el corazón mía Mientras me mía Morenita La piedita La feita Sácate la tecita Tiquitita Morenita La bonita Peludita Cama muerte a los perros Te cojo en el cerro Es noche de entierro Soy un peche perro Te meto el dedo Te lo meto lento Te saco un pedo Te cojo Te la meto loco Te escupo el toto Y te lo dejo rojo Eres especial Como se... No, no, no Relítele, relítele Voy a tener que meterle doble tempo Me masturbo solo Amigos morenos Yo creciendo solo Mataron a mi tío Por unos terrenos Me llamaban Simba Juego, sin balón Como Sergio Ramos Me limpio sin papel Solo con las manos Me culia a tus dos hermanos Aliento oliendo a Ano Mis novia tiene palo Ya onda, esto es otra En la pista En la pista En la pista bailando En la pista En la pista En la pista bailando En la pista En la pista En la pista bailando Chica me llama Ya ves, no hay drama Estracha por ChatGPT Le dije literal Que hiciera un reggaeton 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 Eche vieja puta La tiene rosadita Chúpame la riata Chúpame la riata Te llame la zeta Te voy a buscar Te voy a robar Te voy a coger Te voy a besar Eh Le faltó mi slep Te la doy bebé Y si canto bien mongolo No hay pedo Y lávate la tepa Que huele mal Te gota tal Mamacita Ay 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 Mother la papita Ay Ay